MetroBank con Virtual Audio, Event Production Company Aquí en la entrada tenemos que poner una pantalla 360 la cual va a tener el efecto y el nombre de Glow Party, MetroBank Durante semanas planificamos cada detalle de este mega evento superando así la expectativa de los invitados con un equipo altamente profesional y más de 180 módulos de pantallas LED La gente de Tirtó al Audio Panamá, excelente fiesta gracias por acompañarnos esta noche aquí en Agenda Navidad de MetroBank Yo quiero mandarle saludos a mi gente de Virtual Audio a la gente que la está gustando papá Quiero mandarle un beso gigante a mi gente de Virtual Audio MetroBank 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 MetroBank